¡Blockers! Especial Preguntas y Respuestas ¿Cuál fue la primera figura que tuviste? El Capitán América de los Blind Bags de Marvel Series 2 y lo compré en Farmacias Guadalajara ¿Cuál es la línea que te gusta más? Definitivamente Marvel No existe otra línea de la que siga coleccionando como esta Aunque ya tengo todas las figuras, sigo agregando curiosidades o customs ¿Te gustaría que Megaconstrux relanzara sets de la vieja escuela? Sí, Planetoids, Alien Agency y Creators Seekers serían las que más me gustaría Para mí son las precursoras de todo ¿Cuál es la línea que te gusta menos o que de plano odies? No hay una que me disguste, aunque siento que hay algunas que no llaman mi atención Como Thomas and Friends ¿Qué pensabas de Megablocks antes de coleccionar? Ni siquiera pensaba en Mega, aunque ya había tenido un set con el que armaba robots Claro, según yo, cuando era niño ¿Qué es lo mejor y peor de coleccionar? Lo mejor es la emoción que te da conseguir las figuras Ya sea en subastas, en grupos, en comprándolo por internet En el mercadito Y lo malo es el dinero que gastas porque pues el coleccionismo es un hobby caro ¿Cuál es tu figura favorita de Marvel? Wolverine X-Force y Sandman en su variante de brazo largo ¿Por qué entraste a YouTube? Alguna vez un miembro de un grupo de Facebook, el cual es YouTuber, me dijo Tu colección es muy grande, deberías hacer videos Y pues él tiene muchos suscriptores Me pareció interesante su consejo Y pues... Aquí estoy ¿Qué es lo que más te gusta de Mega Bloks? Digo, Mega Construx Bien De Mega Bloks, su capacidad de mantenerse firme al paso de los años Siguió mejorando al paso del tiempo contra toda expectativa Y de Mega Construx, pues lo veo invencible Creo que actualmente Mega domina el mercado y por mucho Precio y calidad Definitivamente en sus figuras Pues son casi inmejorables Mismas que siguen evolucionando Y ahora con el respaldo de Mattel ¿Qué personajes te hubiera gustado ver en su versión de Mega Bloks? Thunder Cats y Silver Hots ¿Cuál es tu figura más valiosa? Tal vez Wolverine de la Comic Con En ese momento las figuras exclusivas eran pintadas a mano Esta viene en una caja de acrílico Ni siquiera hay reseñas en internet Espero subir un video de esta figura muy pronto ¿Cuál es tu figura favorita en general? De todo Mega Repsilian Master de Planetoids Creo que fue la primera figura tan grande como personaje principal Y a lo mejor son sus cuatro brazos y detalles Aquí ya tenían muy claro el camino que tomarían La figura más rara o cara que tengas La más rara puede ser una de Thunderbirds O Masked Rider La más cara Wolverine de X-Force No lo sé en sí Realmente considero que tengo muchas figuras raras de líneas poco conocidas ¿Qué figura de videojuegos te gustaría ver en Mega Construx? King of Fighters o Castlevania Ahora que lo pienso debería ser algunos customs Si tienes alguna pregunta o deseas responder alguna Déjala en los comentarios ¡Blockers, cambio y fuera!